¿Qué es la diáspora dominicana? De hecho, yo pienso que el próximo proyecto político que se desarrolla en nuestro país va a contar con esa anuencia primero de la diáspora dominicana y entonces va a consolidarse como una opción política en República Dominicana. Lo digo José Maracayo porque hubo una encuesta, una encuesta presencial, o sea, unas mini elecciones que fueron organizadas por Somos Pueblo, la plataforma amiga Somos Pueblo, también el grupo de medios Panorama que encabeza el comunicador, periodista, veterano periodista Miguel Medina, así como también el grupo SIN. Ellos encabezaron, ellos organizaron esta encuesta y el presidente Luis Abinader quedó, señores, con un, les voy a decir ahora, voy a leer el dato completo. Perdón, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Está aquí, X. Bueno, el presidente Luis Abinader quedó con un 44.1%, José Maracayo. 44.1%. Y el presidente Luis Abinader, el presidente Leonel Fernández quedó con un 43. O sea, la diferencia fue exactamente de un 1%. Esas son muy malas noticias para el presidente Luis Abinader en la diáspora. Y te da una idea, bueno, el cobrador sacó un 10%, mucho más que Abel Martínez que sacó un 1.8, 1.9. A que tú hagas la idea de cómo está pensando la gente, sobre todo en esa parte donde hay muchos dominicanos que es Nueva York. Eso te da una aproximación, una idea de cómo piensa el dominicano realmente, el dominicano allá, el dominicano del gobierno del presidente Luis Abinader. Muy diferente a la percepción que se está vendiendo aquí. Muy diferente, es más crítico, ve más las cosas que realmente han pasado, cuáles son las ejecutorias que ha tenido este gobierno. En muchísimos aspectos donde se vende como exitoso y realmente no lo es. Las promesas que hizo el presidente Luis Abinader y que no cumplió el dominicano de la diáspora. Ve muy claramente cómo el presidente Luis Abinader ha traicionado todo ese tipo de cosas, se ha desdecido. No está, digamos, atomizado por vivir en el suelo dominicano. Claro, tampoco le llegan esos 9 mil millones de pesos que se pautan ahí para publicidad. Eso también es muy cierto. 9 mil millones de pesos. Le llega, le llega, le llega algo. ¿Le llega algo? Claro. ¿Pero a cuáles? Bueno, acuérdate, hay figuras. ¿Algunas figuras allá? Influyentes allá, figuras de los medios de comunicación que están en radio allá. Le llegan, le llegan. ¿Tú crees? ¿Le llega algo? El problema es que... Pero no tienen esa influencia. No, lo problema es... Le llega una boronita, pero una cosita. Lo que pasa es que... Una pajita le llega. Le llega, pero no... Ese dinero, esos 9 mil millones de pesos, no son tan efectivos como... Como lo son aquí. Y por una razón. Por varias. Pero una principal. Y es que el dominicano en la diáspora no depende... No solamente que no depende del gobierno. Es que ayuda al gobierno. Claro. Es que el gobierno depende de la diáspora dominicana. Yo te he dicho a ti que aquí hay pueblos enteros que son dependientes de una remesa de la diáspora dominicana. Entonces, en ese sentido, el dominicano que se va al extranjero a trabajar, acorta esa distancia, esa distancia del poder. Sí. La acorta. Es decir, aquí el dominicano, que vive aquí, se siente muy distante del poder. Muy distante. Por eso es que ven al presidente de la república prácticamente como un rey. Está muy distante. Pero el dominicano que vive fuera sabe que no depende de, incluso, de políticas que puedan implementar su gobierno. Y lo ve como un socio, como, bueno, yo te ayudo a ti. Porque es que yo mando remesas para allá para ayudar a la gente, a mi gente, que deberías tú retribuirle sus impuestos y no tener yo que mandar casi el 30, 40% de lo que me gano aquí para allá porque la gente no puede vivir, porque mi gente no puede vivir allá. Entonces, eso hace que el dominicano de la diáspora sea mucho, mucho, mucho más crítico que el dominicano que vive aquí. Y por eso creo yo que es el dominicano de la diáspora quien puede realmente, libre de prejuicio, libre de tráfico de influencia, libre de lambonerismo, como, dar una visión realmente de cómo están las cosas. Y ese 44%, a mí me hace sentido que sí, 44% de Luis Abinader lo pueda tener. Y el 43% de Leonel Fernández también me hace sentido. ¿Sabes por qué? Porque el dominicano en la diáspora es muy nostálgico, es muy nostálgico. Y ven a Leonel Fernández ya a la distancia, se olvidan de todo, y esto es algo normal, esto es algo normal que pasa tanto en individual como en la memoria colectiva. Las cosas malas se van olvidando, la memoria la va desechando y se van quedando las cosas buenas. Es un mecanismo de protección de la memoria. Y cuando te hablan, cuando en la diáspora dominicana habla de Leonel, pues se acuerdan de las cosas buenas que hizo Leonel. Y de lo inteligente que es. Fíjate, no se acuerdan de la Zulam, eso lo van olvidando. Igual con Hipólito. Hipólito en el 2012, que casi gana aquí, tenía una muy buena aceptación en la diáspora dominicana. Porque la gente, al final, en el tiempo, lo que se queda es con las cosas buenas. Con lo espontáneo de Hipólito, con los chistes de Hipólito. ¿Me entiendes? Casi te gana una lesión en el 2012, después de haber hecho un desastre de gobierno en el 2003. Entonces yo creo que eso es lo que mantiene a Leonel con buena aceptación en el público, en la diáspora dominicana. Que es una diáspora dominicana que casi idolatra a Joaquín Balaguer. Por eso que te digo. O sea, borran las cosas malas. Es como una protección. Para mí es una... Y tienen como santo varón a Rafael Leonidas Trujillo. Bueno, eso puede explicar también el buen puntuaje que tiene el cobrador. Vamos, está claro. Mano dura. Sí. Entonces, por eso. Esa visión de la diáspora dominicana, hay una debilidad cuando pasa el tiempo, porque entonces le dan un valor, como a Leonel Fernández, que realmente no lo debería tener. Si estudiamos bien los aspectos, si ponemos en la balanza lo negativo y lo positivo, pero en lo actual, si la diáspora tiene una visión mucho más clara y más libre de la percepción que el gobierno actual quiere implementar. Esto está mal. Esto está mal. Esto está mal. Y la diáspora lo sabe. Porque cada vez que el dominicano que está trabajando allá tiene que estar mandando una remesa y que se lo gana con mucho sacrificio. Tiene que estar mandando cada vez más y cada vez más. Oye, eso le da en su presente. Pero claro, porque 2020, 2021, por ejemplo, fueron años donde si no es por la remesa dominicana, pues el país se jode. O sea, el turismo, que si yo qué, sí, el turismo, fue el segundo rubro. Pero las remesas de los dominicanos fue la que prevaleció, fue la que le permitió a sus familiares y a la gente tener un movimiento económico, sobre todo en la microeconomía, que si no, hubiéramos estado mucho peor, mucho peor. A mí, lo que la gente, pero para que tú veas, la gente debe prestarle mucha atención a un gobierno, ¿no? Cuando, o sea, hay que invitar a la gente a eso que tú dices, a que ejercite su memoria. Porque es lo que permite que un país progrese. Si tú no conoces tu pasado, pues tú no puedes, no puedes definitivamente tener un futuro promisorio. Ni siquiera se puede vender un relato de futuro promisorio. Si de verdad tú no conoces a tu pasado y a quiénes te han gobernado. Yo lo digo porque el presidente Luis Abinader, cuando fue a oposición, en el año 2020, defendió férreamente el voto en el extranjero. Fue uno de los defensores más grandes de eso. Y su partido, el PRM, hablaba siempre de que no están atendiendo a los dominicanos para que voten allá. La Junta Central Electoral no está haciendo tal y tal cosa. No está trabajando bien. Quieren desconocer el voto del dominicano en el exterior. Y el presidente Abinader sabe muy bien, y esa encuesta sirve como ejemplo, que no las tiene consigo todas con los dominicanos en el exterior. Y por eso tú no ves al partido revolucionario moderno defender, como lo hizo antes, en 2020, el voto del dominicano en el exterior. No lo delegó en la Junta, que lo haga la Junta Central Electoral. Pero tú no ves discursos de nada. ¿Por qué? Porque sabe que el desgaste mucho más rápido llega con la diáspora. Llega más rápido, por todo lo que hemos explicado aquí. Y por eso, usted se da cuenta, Abinader no quiere nada defender su voto en el exterior si no le conviene. No lo va a querer defender. No lo va a querer defender. Eso es así. Además, no se han tomado políticas en beneficio de la diáspora dominicana. O sea, todavía le siguen cobrando los 10 dólares eso. Sí, le siguen cobrando los 10 dólares. No hay facilidad de construir proyectos, por ejemplo, proyectos habitacionales para cuando ellos decidan retirarse. O sea, no los incentivan con nada, no los motivan con nada. No les agradecen. No les agradecen como debe ser. Fíjate una cosa, el Banco Reserva, por ejemplo, que se abrió en Estados Unidos, en Nueva York, en Miami creo también. Sí, en dos sitios. Eso es algo que muchos dominicanos tenían muchas expectativas con eso. Pero se llevaron la sorpresa de, ahí solamente atienden a los dominicanos turistas y a los dominicanos residentes o ciudadanos. A los dominicanos que están en un estatus ilegal, no lo atienden. Qué barbaridad. No lo atienden. Entonces, te voy a decir algo. O sea, qué porcentaje de dominicanos que están en un proceso de estatus, para no decir ilegal, un proceso de estatus, que están en ese proceso. El porciento es alto y son los que más trabajan en Edwin Cruz. El dominicano que está en ese proceso de regularizar su estatus ilegal en Estados Unidos es el dominicano que más trabaja y el que más envía para acá. Y no puede entrar a Banra Cero allá a gestionar sus cuentas de aquí. Porque ni siquiera, porque no se hacen transacciones en dinero. Es sencillamente gestionarse una cuenta de aquí. Imagínate tú que ese dominicano, su aplicación, su internet banking, donde transfiere dinero desde aquí. Bueno, se le bloquea ya. Eso hay que ir personalmente. No pueden, no pueden. No. Deme su ID. Deme su Green Card. Excluyente, totalmente excluyente. Totalmente excluyente. Bueno. Pero nada, esta es la quinta pata. Señor José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Y ahí está la cajita de comentarios.